Sí, mira, te puedo comentar unos datos sobre las pruebas que se realizan aquí en Secretaría de Salud y también quisiera comentar lo que es el índice de positividad de cada prueba, perdón, de las pruebas que se han realizado. De las pruebas de PCR que se han realizado hasta esta fecha del mes de... estamos a 27 de julio de 2022, se han realizado 185 pruebas de PCR con 80 casos positivos y 99 casos negativos, se ha rechazado una prueba. De las pruebas rápidas se han hecho 4,481 pruebas, obteniendo resultados positivos de 2,778 y casos negativos 1,703 pruebas, con el índice de positividad del 61.99%. Hace unos días nos comentaban o nos preguntaban sobre el análisis de este tipo de casos o este porcentaje de los casos positivos respecto a años pasados. En estas fechas sabemos que se presentan o que se han presentado continuamente los picos de esta enfermedad y pues estamos notando que nuevamente se están presentando otra vez los casos positivos más constantemente. Como bien saben ustedes, el semáforo epidemiológico en Tamaulipas cambió drásticamente a rojo y lo podemos notar por la cantidad de pacientes que han venido a solicitar la prueba COVID.